Esta acá sintió algo raro porque dice Alta acidez con nivel de aluminio alto 0,1% a 12.09% por mil Y me pone Que eso no es producto ni de fertilizante Ni de uno Esto es la creación Que requiere un ataque de otro nivel aparte Y no guarda ningún tipo de relación Con plantas normales y con algo normal Como una extrañeza Tampoco es que es anormal Pero sí Es que esa parte O sea, en esa planta específicamente Hay alta acidez con niveles de aluminio alto 6.1 a 12.09% sobre mil No, no, sobre un millón Y que puede ser ¿Y qué puede ser ese aluminio ahí? Y no, 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 ¡Gracias!